Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. A ropa y miel le llevarán un poncho blanco de alpaca real. Con esa frase comienza la misa criolla donde se recuerda a los santos reyes magos. Ya estamos en Navidad 2019 y quiero queridos amigos desearles un muy feliz día de Navidad, feliz nochebuena y feliz día de reyes. Y que tengamos un 2020 donde defendamos nuestra civilización, esa tradición que España nos trajo, que nos trajo no solo la Navidad, nos trajo todo el cristianismo. Así que para ello quiero dejarles un pequeño regalo, que es la película El Cuarto Rey Mago, protagonizada por Martin Sheen. Esta película de 1985 realmente es muy linda, es muy interesante y relata una leyenda, que además de los tres reyes magos que conocemos, habría habido un cuarto que llevaba otro tipo de regalos, algunas piedras preciosas, vino y aceite, y que no llega nunca. ¿Por qué? Porque en el camino tuvo que ayudar a otras personas. Él siente gran dolor por eso, pero de alguna manera es la metáfora de cómo nosotros también podemos honrar a Dios de distinta manera, con un sentido de caridad. ¿Qué es la caridad? Es el amor de Dios al prójimo, perdón, el amor de Dios hacia nosotros, el amor nuestro hacia Dios, y el amor al prójimo como imagen y semejanza de Dios. Por eso queridos amigos, recordemos que todas las noches anteriores al 6 de enero, los santos reyes magos se levantan de su descanso en la Catedral de Colonia, en Alemania, y recorren todo el mundo buscando aquellos corazones buenos y nobles que decidieron honrar en un pesebre de Belén al Rey de Reyes. Amigos míos, disfruten de esta película, y a todos les comento que además, toda la revista que hicimos especialmente para Navidad, la he donado a comunidadhispanista.com, para que todos ustedes entren ahí y de alguna manera colaboren con ese portal, que es un portal que va a ser la vitrina de todo el pensamiento hispanista. Muchísimas gracias a todos, feliz 2020, y que el niño Jesús y los santos reyes magos los acompañen. Ahora, a disfrutar de esta película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!